¿Cuándo llegó ya era una fila? Una cola, tú le decimos una cola. Sí, sí. Marga, o sea, sí, allá estáis. Pero le hice una cola. Entonces, la señora ponió tanta gente y le dijo, ¿Voy a alcanzar? Y se fue con el molinero. ¡Ey! Sí, voy a alcanzar masa para ponerme en la cola. Y dijo, él dijo, yo nomás la vendo, usted póngase donde la quiera poner. Yo nomás la vendo, es que ya digo.